Primero Iniesta para ganar la dividida, Xavi Alonso, no pudo cruzado, la tiene Iniesta, le marca el pase David Villa, decidió jugar con David Silva, comienza a pasar Cap de Vila, Xavi Hernández, elabora bien España, es el primero, gol español. Salas, trataba de peinarla Renjifo para que pase Donineira, va Renjifo, Mariño no pudo, de la red, Ramos, de la red, llegó Solano, la va a ir a buscar Paolo Guerrero, el rechazo de parte de Marchena, Renjifo, gol, va a venir el centro de Cés, el centro que viene pasado, defiende bien Perú, arriba Mariño, no pudo ganar Mariño, Sergio García, otra vez la segunda jugada, se va a venir el centro, el centro que viene arriba, la de siempre, gol de España.